Y bueno, estamos de regreso con esta apasionante historia, vida feliz viviendo historias, aquí con Omar Pérez Salomón y obviamente Rubén Martínez. Rubén, a ver, vamos a empezar contigo. Sí. ¿Por qué crees tú que muchos medios de comunicación, muchos canales de televisión, etcétera, no quieren dar esa oportunidad para poder contar toda esta historia? ¿Por qué crees que la gente no cree o no da esas oportunidades? Es la pregunta. Es la pregunta. Mira, aparte de que hay muchos intereses, porque mira, actualmente los medios, aunque ahora ya están un poco más sueltos por las redes, es mi opinión. Anteriormente éramos manipulados, hoy no tanto. Entonces alguien que dé una noticia que al jefe no le guste, lo que haya lo corre, lo despide. Lo que me parece que por ahí va a pasar con Javier de la Torre en estos días. Ahora imagínate antes, ¿qué pasaba? Cuidaban su trabajo y lo que sea, y ahorita lo que hemos comentado en las cámaras, que hay intereses. Pero yo también me he preguntado esto, ¿por qué no ha salido un reportero valiente que diga, yo quiero conocer a Omar, quiero conocer a Rubén, quiero conocer a las personas que también tienen testimonios y yo dar la noticia? Me imagino que sí puede haber alguno que se interese, pero ahora, ¿qué medio se va a hacer responsable de eso? Ese es también, me imagino que el miedo, o los intereses que hay en las altas esferas que no quieren tocar el tema. Ahora, te pregunto, ¿a ti te gustaría ser esa reportera que se interesara en recopilar todo y darlo a conocer? Fíjate que nosotros como medio de comunicación, Vida Feliz, sí quiero aclarar esto, Vida Feliz es un programa de revista y nunca hemos tocado temas controversiales, ni de política, ni de religión. Sin embargo, sí damos oportunidad a talentos, a personas que trabajan y luchan por un tema. A mí, este tema de Antonio Pedro, Pedro Infante, me interesa mucho, uno porque mi mamá era súper fan, en paz descanse mi mamita, súper fan de Pedro Infante. Y la otra porque yo vi una entrevista con Omar y con Gigi, con Productora 69, de la cual les mando un beso muy grande. Y me llamó, Jorgito, un saludo, me llamó muchísimo la atención cómo se fue desarrollando y todo. Y yo dije, ay, me encantaría poder compartir con mi público también esta historia. Y ya está de cada quien creer o no creer. Yo respeto muchísimo el punto de vista de cada quien, el punto, la forma de pensar de cada persona, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y tenemos esa libertad de poder decir si creo o no creo, pero a mí se me hace apasionante esa historia. Yo en lo particular, yo sí creo, yo sí creo que el señor Antonio Pedro, fue Pedro Infante, porque hay muchas comparaciones. Incluso, me permito mostrar esta fotografía, Omar, que nos hacen llegar y que ustedes van a estar viendo en pantalla, de la comparación. Es que es la misma persona. O sea, no, no. Se me hace como increíble decir no creo. Y por eso es que doy el espacio con muchísimo cariño, además de que estamos como de aniversario. Y también, Omar, yo te pregunto, ¿por qué no se le hace esa fiesta cada año en el aniversario del señor Pedro Infante? ¿Por qué crees que no se da? Mira, yo creo, en mi opinión muy particular, año con año, el día de ayer, pues fue un aniversario, fue el 105 aniversario del natalicio de Pedro Infante, nació un 18 de noviembre de 1917. Y año con año, desde hace mucho tiempo, se le han hecho festejos, tanto en el panteón, por el supuesto aniversario del fallecimiento del 57, y cuando son el natalicio, así hacen misas los familiares. Antes se hacían eventos masivos, eran eventos más grandes. Pero yo creo que eso se ha apagado mucho porque hoy tenemos la libre expresión ante medios, ante cámaras, ahora con canales personales, y mucha gente se ha dado cuenta de lo que se manipuló o se pudo haber manipulado en aquellos años. Y como se están enterando de verdades, ya la gente ya no quiere participar en esos eventos. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo creí que murió en el 57, hasta mi familiar, porque hubo gente que se suicidó y hubo problemas de ese tipo muy fuertes. Y hoy dicen, me engañaron porque hoy veo una fotografía, porque he visto tantos videos, porque he visto tantas cosas de él en una segunda etapa, como se le llama ahora. Y no puede ser posible que lo teníamos y no lo pude conocer, o esto o el otro. Y la gente se ha dado cuenta de eso. Entonces ya no apoyan mucho a los eventos que se hacen últimamente de Pedro Infante, porque a la gente como que les dio un, no sé si llamarlo coraje o cuál sería la palabra correcta, porque se han dado cuenta de eso. Y surgen personas que a través del caminar de nosotros, incluso de algunas gentes que nos hacen entrevistas, como en este caso tú, que llegas a conocer gentes en otros estados o en tu propio estado, y te cuentan, oye, ¿qué crees? Entonces, lo que dice ese señor es cierto, porque yo, mi familia, y aquí, y aquí, y él estuvo, y somos gente importante, pero no lo quiero decir en un medio de comunicación, porque es problemático, ¿no? Entonces, yo, por decir, me han invitado a algunos eventos a veces de Pedro Infante, y yo no participo. ¿Por qué? Porque a mí sí me duele que siendo una persona que estuvo allegada a mí, como un amigo, pues sería verme hipócrita de participar en un evento de un aniversario de un 57, cuando sé que fue falso por ciertas circunstancias, y que hay la posibilidad de probarlo, no nada más es el decirlo, si me entiendes, y esa es mi opinión, ¿no? Hay muchos intereses todavía. Es triste ver que hay personas que se me han acercado, tanto supuestos familiares y así, y quieren ayuda, quieren seguir sacando un provecho de esto, ¿no? Y te ven como una figura de que, pues me puedes solventar ciertas cosas, y yo no participo, nunca me he prestado a nada de esto. Entonces, en ocasiones, ya ni me invitan a ciertos programas, a participar, porque me considero una persona o un amigo leal, que siempre lo voy a defender, y no me voy a quedar callado en gritar, ¿sabes qué? Si era Pedro Infante. Ustedes dicen que no, yo digo que sí, pero ¿por qué no lo averiguamos? ¿Por qué no dan a mucha gente que sí lo cree la oportunidad de hacer algo para aterrizar esto, no? Si ustedes dicen que es un impostor, demostremos que es un impostor, y si es la verdad, pues es la verdad. Pero no lo quieren hacer. Rubén, ¿cómo es que tú inicias tu canal? O sea, ¿por qué te empieza a apasionar? Tú dices que porque surge esta historia, y te empiezas a meter en la misma, y te gusta. Pero, ¿por qué tú abres tu canal y empiezas a sacar material? ¿De dónde surge ese material? Bueno, el material lo compré porque en una de las presentaciones que hizo de Martínez de la Torre, vendían los cadets VHS. Había dos, de dos presentaciones, uno decía, dicen que soy pederifante, la leyenda del siglo. Pero en esa ocasión yo no tenía para comprarlo, sino que fue hasta el siguiente año que pude comprar. Miento, no lo compré en ese momento, sino que por medio de otro amigo, que eran a la vez amigos de Antonio y Pedro, consiguió su número de teléfono, y yo le hablaba, yo tenía mucha comunicación con él, le hablaba por teléfono cada ocho días para preguntar cómo estaba, y en una ocasión me contestó esta Lucía Dorantes, que era con la que vivían en Tlalpan, y le comenté del video, y me dijo, sí, yo tengo videos, si lo quieres, o cassettes. Y en cierta ocasión que me tocaba, no recuerdo que tuve que ir a México, le dije, pues aprovecho para ir a comparar ese video. Nos citamos en la catedral. Ella me dijo cómo era, yo no la conocía, solo por voz. Y ya cuando llegó, la veo a ella, una persona bajita, ya de edad, que lo han llevado un morral, que los que ocupan para mandar a la señora. Y yo la vi, le hice así, y me dice, ¿tú eres Rubén? Y le digo, sí, usted, y le decía, sí. Y volteaba, me dice, ¿con quién vienes? Yo vengo solo, ¿seguro? Ah, mira, se traje los cassettes. Le compré dos. Dice, pero no vais a andar mostrándolo. Eso es para ti, para que lo veas en casa. Porque esto es muy delicado. Y fue, me parece que fue lo único que hablé con ella, 10, 15 minutos, y ya, se fue. Y yo a lo que iba, y ya. Más adelante, cuando empieza lo de las redes sociales, tengo la oportunidad de tener una computadora de escritorio, y se me ocurre subir lo de Pedro. ¿Quieres empezar a compartir con el público? Ajá, porque... O sea, no quedártelo tú, sino empezar a compartir lo que a ti también te gusta. Sí, pero hay algo que no les contaba, que hace años, en el 98, 99, yo emigro del país, me voy a Estados Unidos, yo contaba de Pedro, les contaba a mis compañeros de trabajo, yo trabajaba en un restaurante italiano y les contaba de Pedro, no es cierto, es mentira. Le digo, sí, les voy a prestar un video, a ver. Le hablo a mi hermano, y me lo envían. Llega allá, y allá lo presto como tres o cuatro veces. ¿Lo vieron allá? Me lo devolvieron, me lo traje, tres o cuatro años después, y ya en el 2008, parece ser, que fue cuando ya pude subir un pedacito de la presentación de él, pero así, sin saber qué iba a pasar, porque al principio, como todo, como les decían, yo no creía que era él, pero se parecía mucho, entonces no tenía yo la información que me recorroborara que fuera él. Claro. Eso era... Y empezó a crecer, a crecer. Después, una persona me dice, oye, yo vi un video, y parece que fue aquí en Martín de la Torre. Le digo, sí, yo soy el que lo subí. Ah, yo fui, yo fui al Teatro Jorge Negrete, hay videos así, conozco gente que también tiene más videos, que Pedro se los vendía, voy a ver a esas personas, y me dicen, ¿qué crees? Yo tenía ocho videos, los presté, nunca me los devolvieron. Entonces, es como surge tu canal, con material, pero verdadero. Sí, sí, sí. Y después, empiezo a entrevistar a personas que lo conocieron, etcétera, etcétera, y ahí fue como empiezan a surgir en mi canal los primeros testimonios de las personas que lo vieron. ¡Wow! Vamos a continuar. Vámonos a un corte, chicos, y nosotros regresamos. Así que tú no te retires porque continúa aquí esta historia.